Está con nosotros nuestro primer participante, a ver qué se lleva, José, bienvenido. Hola José, ¿qué tal José? ¿Cómo te va? Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos José? Bien, bien. ¿Cómo andamos? Te preguntaba, y sí, me guito. ¿Estás bien? ¿Cómo es medio bien? Contigo yo quiero bailar, más o menos. ¿Prepare tu cuerpo? No, todavía no. ¿Por qué? Y no, yo todavía los 35. ¡No manches, es Frisotti! ¡Frisotti! ¡No manches, es Frisotti! Tiene toda la pinta, le parece a Friso, que es el... ¡No manches! ¡Es espectacular! ¿Qué te gusta? ¿Qué Frisotti te va a entender? Y es más, telepáticamente se estarán comunicando ya ustedes, en breve te va a pasar la música. La verdad, soy metalero. ¡Metalero! De los tuyos, Frisotti. De diferencia. Él ya vino a participar, me acuerdo que ganó el... ¿Cómo se llama ese que Carlos Franco juega? El golf. Golf. Exactamente. ¿Cómo andamos antes? ¿Quién? Yo ahora me acuerdo de vos. Pobre de acuerdo. ¿Por qué se acuerda cuando Frisotti siempre llegaba con su remera de Iron Maiden? Ah, ya que sí. ¿Eh? ¿Se acuerdan de esa época? No, no me acuerdo. Bueno. ¿Está? En tu caso, este es el estilo. ¿Está bien? Sí. Bien, Jaime. ¿Se extraña un poco? ¿Y así cuando escuchás en tu casa, en tu vehículo, a todo volumen? No, realmente porque estoy así de molestar al vecino. Ah, o sea, todo menturado. Me encantaría dar muchas veces porque te aturras en toda la madrugada escuchando. Ah, o sea, ellos los que te aturren a vos. Sí, escuchando su música que obviamente no es mi estilo. Claro, va de todo. Si vos le ponés lo mismo, te denuncias a llamar a la policía, vos no puedes hacer lo mismo. Ah, no. En fin, la hipocresía, vamos a decirle. Venga, sí es cierto. Pero bueno, hay que respetar para ser respetados, ¿no? No hay que respetar eso siempre, la armonía. Ahora, ¿estás casado con hijos? Sí, he casado. Tengo tres hijos. ¿Tengo tres hijos? ¿Ya mayorcito o de qué edad tienes? Mi hijo mayor se llama Axel, tiene 11 años. ¿Qué es? Mi hija tiene tres años, se llama Bigair. ¿Qué es? Mi bebé que va a cumplir dentro de dos meses, dos años. Se llama Alestar. ¿Alestar? Alestar. Alestar, Alestar. Alestar. ¿De dónde proviene ese nombre? Y no sé de la película de entrevista con el bambino. Ah, viste, vos tienes todos los nombres. Bueno, está bien, entonces. Toda la onda, me gusta. ¿Y ellos también escuchan así, curten tu música, tu onda? Y las 11, son muy chicas ya para definirse, pues, sí les gusta. Pero vos le ponés de repente, estamos en un lugar y ellos ahí atrás se mueven. Sí, sí, exactamente. Ya, baby, vamos papi. Vamos papi. Mientras que yo escucho siempre están ahí. ¿Y tu señora? También. También. Es rockera. Ella es rockera luego, ¿verdad? Me gusta, me gusta. ¿Cuánto que tenés el pelo largo? Y hace como dos años medio de corte, ahora me volvió a crecer. ¿Mucho más largo? Sí, mucho más largo. ¿Y cuánto tiempo te llevó a tener así de largo? Hace dos años me corté. ¿Y por qué te habías cortado hace dos años? ¿Un trabajo, un laburo? No, no. ¿Y cortaron o no te cortaste vos? Yo pues soy, no me he cortado. O sea, me fue lo que quería porque tenía que hacer un trabajo en una empresa y que no puedo decir la marca, ¿no? Claro. Y no te permiten entrar con... Un cabello largo. Pero ¿cómo? Es que es que es que es que es una que yo no comparto con esas cosas, no me parece. Hoy por hoy se está permitiendo ya. O sea, estamos hablando de dos años atrás que realmente todavía se manejaba esa política. Hoy por hoy ya es todo mucho más inclusivo. Un tatuaje, un pelo, un aro. O sea, todo es permitido ya. De hecho, es parte de la libertad también de la persona y se busca más el lado humano. Totalmente, totalmente. Bueno, amigo, ¿qué tal con la puntería para chutar? Vamos, más o menos. Así mismo dijiste aquella de Kevin y te ganaste de una. Este se me tiró para abajo. Yo no sé nada de pagar y llevar. Vamos, 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 todo lo que hay. Dale, José. Bueno, José, Marcita, allá te va a llevar Carly. Ahí está, la marca blanca. Hoy está medio marroncita. Vente a la pelota. Esta es. Bueno, metele vos, José, a tu gusto y para darte un... No sé, le puede dar con el empeine, un punta carayá, como te guste patear software, fútbol. Sí. ¿Sí? ¿Y vos sos defensa o sos delantero? Marquero. ¿Eh? Más, lateral. Lateral. Ah, corre por las bandas. Ah, corre por las... Ah, pues, corre por las bandas. Señora, escucha, ¿eh? No, pero... Yo te estoy hablando un poco, físicamente. No, pero las bandas son los costados. Sí. Eso no vale, corre por las bandas. Nada más. Dale, se prepara, José, el que corre por las bandas. Atención. Y por... En especial los abos, me imagino. Vamos, vamos, vamos. En tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! José, preparate para el segundo tiro, porque tenemos tres oportunidades, no te preocupes. Dale, güey, tú puedes regularme ese tiro, José, por favor. Medile bien, porque si corres y pateas así por las bandas, no te va a ir bien. Atención, en tres, dos, uno. ¡Muchas, chas! Cerca de los 500. Casi, casi, casi. Pero está definido lo que... Vamos a ver que los 500... Estuviste a nada. A nada. Pero está definido, o sea, por lo visto está buscando los 500. Ah, vale. Por ahí tiran tal palo y ahora vamos a ver qué tal entre los 1. José, vení acá, vení acá. José, no te podés ir sin premios. Bueno, ¿qué pasó el viernes? El viernes. No, Lolo, lo creo que hizo. Sí, sí, no, mentira. ¿Qué hiciste el viernes? Te vamos. La verdad que nada. Te vamos a ayudar. Te vamos a preguntar. Te va a ayudar, querés. No, 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 te vamos a preguntar. Ahí está. ¿Quiénes nos acompañaron el viernes? A, Pinchos y Natu. B, Palo y Sobe. O C, el doctor Puig. Y la tía Pelu. Si respondés correctamente, mientras que Natu te va como que dando una manito. Qué chismoso sos, Johnny. Hijo de mil. Te llevas un premio. Igual, Natu no sabe, ¿eh? Ella jugó, se jugó, no más. No, ese es. Ese es. A, P. ¿Cuál te jugó? A, P o C. A, P. Se juega por la B, por lo que le señalizó en este caso Natu. Lo vimos todos. Mire, todo un chismoso. Y a ver, señor director, la respuesta es... Este, Sobe y Palo. Correcto. Bueno, ¿qué se lleva? Un kit de City te llevamos. Espectacular te va a quedar. Bienvenido, Nicolás, por favor, adelante. Vení al set porque es momento. ¡Tu momento! Vamos. ¿Qué tal, Ibar? ¿Tú? Sí, el otro Nico. Hola, Nico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Todo bien. ¿Qué tal, Nico? Todo bien. ¿Vente, Co? Tranquilo. ¿Todo en orden? Sí. ¿De dónde nos visitás, Nico? San Lorenzo. San Lorenzo. ¿Qué edad tenés? 24. ¿24? ¿La semana que viene te vacunaste? Sí. Sí, desde el miércoles. ¿Ya te registraste? Sí, ya me registro. Qué importante. Muy bien, amigo. Me encanta. No, es la primera vez que venís, ¿verdad? No. ¿Cuántas veces por ahí te viniste? Dos con este. Me encanta. ¿Qué tal te fue la primera vez que viniste? Sí, jugué el carro, creo. ¿El carro? ¿Llevas a prenderse o sí? Sí. Acá todos llevan prenderse. ¿Estás en pareja, Nico? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama ella? Ana Lía. Ana Lía, ¿es tu señora? ¿Estás casado? No, de novio. ¿Novio? ¿Hace cuánto? Tres años. ¿Tres años? Pero ya en proceso, entonces, formalizar todo. ¿Hijos? No, no, todavía. ¿Estás practicando? ¿Cómo se llama? ¿No, no practican? Sí. ¿Ah, sí o no? Bueno. ¿Carnito? ¿Carnito? ¿No me ha pedido calitado? ¿Claro? ¿Mandaramos a salud a mi mamá? ¿Cómo se llama tu mami? Eh, Eugenia. ¿Eugenia? Hola, Eugenia. Bueno, seguramente nos estás viendo, así que te mando un beso enorme. Cocina bien, Eugenia. Sí, súper. ¿Cuál es su plato preferido? O sea, el que te gusta a vos y que sale muy bien. Boré, boré. El boré, boré. Bueno, un día de esto, cuando vuelvan las puertas podemos jugar el mejor borí, borí. Y ahí viene tu mami, sin problema. Bueno, saludos para Eugenia. Bueno, ¿jugolista? ¿Sos futbolista? ¿Jugá más o menos? ¿Regular? ¿Regular? ¿De qué? Más o menos. ¿Qué te va a ir bien, amigo? ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta de traer el premio? ¿Jugular fútbolista? ¿Jugular fútbolista? ¿Viste? Bueno, entonces seguramente le va a dar a la pelota. Por lo menos uno de los agujeros, con uno de los agujeros tenés que meterte y llevaba un premio, ¿eh? Así que prepárate. Vamos, Nico. Todo tuyo, el valor es tuyo. Este es tu momento. ¿Dónde es? ¿Viste la marca atrás tuyo? Ahí, el punto blanco. El punto blanco más allá. Ahí, ahí es recto. Bien. ¿Qué prepara, Nicolás? Vamos, Nico. Tres años antes que está de novio. Él no está practicando tener hijos, pero sí se va a vacunar la semana próxima ante la atenta mirada de la madre también, que está ahí y nos espera seguramente, oportunamente, con un rico borí borí. En 3, 2, 1. ¡Vamos! 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 ¡Déjate de joder! ¡Déjate de joder! ¿Se da cuenta que fue tipo un camaralentro? O sea, fue como un palo adentro. Fue un palo de adentro, Natu. Y le, por favor, reiterame esa imagen de los 500 mil. ¿Hay de cabeza? ¡Déjate de joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vino Timidito! En esa tumba se nota, fíjate cómo posiciona el cuerpo y con el empeño le da un palacio. A lo Cristiano Ronaldo, ¿no? Especialidad. No, pero con la falsa humildad viniste vos acá, papá. La técnica tiene el primer empeño. ¡Qué grande! Yo quiero que empatee otra vez. Probanos más, quiero ver si es que de repente le da. ¿Te parece? No, yo lo veo. Pasa por Joli, por favor, la pelota roja. Ahí está, gracias. Buenito. Bueno, a ver si es que le da otro al mismo lugar. Quiero saber nomás de su habilidad, quiero acreditar. En serio, estoy llorando a la mamá. Prepara, mijo, si es que no, la boca no lleva nada. ¡Mira! Los clientes son tuyos. Uno, dos, abuelitos. ¡Y dos! ¡Dejátele a tu madre! ¡Gana un millón! 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 ¡Sergio Orte, mal le podés llevar a él! ¡Un paquita, eh! ¡Un paquita! ¡Sí! Vamos a hacer algo único. Vamos a hacer algo fuera de serie. ¡Ay, Dios! ¿Qué vas a hacer, cariño? Te voy a dar una tercera y última oportunidad. ¡Miedo! y podés llevar un millón y medio. ¿Qué? Un millón y medio en vales. ¿Qué te tocó? Ahora, si no la embocás, si no la embocás, no llevas nada. No, no le voy a perder. ¿Te animás? ¿No? No, descale, ya metió dos. Bueno, está bien, está bien. No se animó, Nico. Yo creo que le daba, ¿eh? Yo creo que... Yo te tengo que saber que hay maquinante. Exactamente. Pero bueno, felicidades, Nico. ¿Quieres dar un saludo? Sí, a toda mi familia que me está viendo y especialmente a mí novia. ¿Qué le querés decir? ¿Sí le hago? No, es que le amo mucho y... ¡Tran bella! Que este premio vamos a festejar. ¡Ah, bueno! ¡Excelente! ¡Me encanta! ¡Gracias, Nico! ¡Gracias, Nico! ¡Chao, chao! Es verdad, qué gran, Nico. Yo creo que si se hubiese animado se llevaba al millón y medio, ¿eh? No. Seguimos jugando. ¡Christian! Vení, amigo, estás en tu caja. ¡Vamos! ¡Hola, Christian! ¡Hola, Christian! ¡Cristian, entré relajado! ¡Bienvenido, Christian! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo te va, amigo? ¡Excelente! ¡Tienes toda la onda, vos! ¡Bien caro! ¿Cómo están tus varitos, Christian? ¡Siembra! ¿De dónde venís? ¿De dos? ¿De dos? No, uno nomás tiene, hacia tu lado. ¡Ah! ¿De dónde venís, Christian? De Luque. De Luque, perfecto. ¿Qué barrio de Luque? Centro. Centro, mismo de Luque. Ok, perfecto. ¿Estado civil, Christian? Eh, con novia. ¿Con novia hace cuánto? Tres meses. Tres meses recién. Un poquito. Un poquito. Espera, nuevito. Te esperan poco. ¿Y cómo se conocieron? ¿Por redes sociales? No. Conciencia de la vida. De la vida. Es de Luque también ya. ¿Esa coincidencia fue generada por vos o no? Porque hay coincidencia que uno genera, ¿verdad? Contarla, que es la prima de tu amigo. No, no, no. Eh, le conocí en una plaza nomás. Pero el hermano de tu amigo. ¿Y la secundaria? ¿Qué hacías vos en la plaza, Christian? Y relajándome. Estaba ahí relajado, tranquilo. Relajado, tranquilo. Freestyle también. ¿Qué viste? Te dije, la plaza está con el freestyle. Y ella estaba estudiando. Estaba estudiando en la plaza. Sí, yo le... Mira, así fija. Está bra. Pero ahí le fichaste así. Christian, Christian, tú no estabas haciendo freestyle. ¿Qué onda? No, 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 ese día no fue el... Bueno, ese día estabas relajado en la plaza. Ella te estaba estudiando en la plaza, entonces. No, ella estaba estudiando. Yo le estaba estudiando a ella. Y a vos lo que la estudiaste. Sí, sí. Y esperame un poco, ¿esa plaza es cerca de tu casa o coincidentemente te fuiste hasta esa plaza ese día? No, no, no. Hace mucho tiempo que yo voy por ahí cerca de mi casa. Ah, desde luego que también. ¿Se llama allá? Ella se llama Camila. Camila. Bueno, y Camila estaba estudiando. Estaba estudiando. Estaba ahí en la plaza, relajado. Hasta que le fichaste. Sí. ¿Y qué le... Que te acercaste? No, no, no. Tuve que inventar algo para llegar a ella. ¿Qué hiciste? Por favor, contá. Y le dije que no tenía hora, que necesitaba hacer la hora. Yo tenía ahí, estaba hablando por teléfono. Y después... Ay, mi hijo no tenía hora, bueno. ¡Qué tanteña! Y después... Y funcionó. Ahora estoy con ella. ¿Y qué te dijo? O sea, vos le dijiste, discúlpame, ¿qué hora tenés? Hora de que te sientas a mi lado, te dijo. ¿O qué te dijo? No, no, y simplemente me dijo la hora y después yo me... ¿Y ahí? ¿Y ahí? No, ¿y ahí? ¿Ya empezaste? Ahí empezó, ahí empiezo. ¿Qué hacías por acá tan sola? ¿Qué le preguntaste? ¿Y qué hacía? Estoy estudiando, me dijo. ¿Quiere que te ayude, le dijiste? No, yo te puedo... Acompañar, si querés. ¡Ah! ¡Ela, qué raro! Y ahí empezó todo. Era absoluto desconocidos, extraños de la vida. ¡Aquién me encanta! Nunca, jamás, seco, lo sacaste y le dijiste en seco y ella te dijo, sí, sentate, acompáñame. Claro, claro. Pero ella me dijo que desde un principio, no me era así, me fichó y... Ah, claro. ¡Uy, ya, uh! Hubo química. Hubo química. Sí, hubo química. ¡Qué gusto! Oye, Cristian, ¿qué hora tenés? Toma, 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 toma todo, toma todo. Así es peligroso. Sí, sí, sí. Todas partes. Sí, me lo dijiste ese día, ¿no? ¿Hacés freestyle también? Sí, hago. ¿Te gusta? Sí, hago. Me encanta, una vez que lo hacen muchísimo. En las plazas, en las pocas plazas que hace a mi casa, también se juntan así los muchachos y le meten al freestyle. A mí me encanta. ¿Te animas a regalarle un freestyle libre a Camila? Ahora no. No, güey, qué esperaba que... Dale, Rata. Mira, si le estás conquistando ahora en estos tres meses, yo creo que ahora te coronas, cerrás el proceso de conquista. No, creo que no es el momento. No es el momento. ¿Y no querés hacer un freestyle así de onda nomás de la vida? Yo, 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 yo. Fuera de Camila. Igual, igual. Sí, dale, va a meter. Cuando llegue, ya se junté. Déjame. ¿Qué hora es? No, no, vamos a hacer juntos más. Ay, qué... Yo, yo, yo. Empezado, empezado. Yo. ¿Pero está bien la base? Me cambiaste la base. Igual, no importa, la base no importa. Escucha, me gusta porque me dice que la base no importa, pero la otra base pone friso, la que pusiste primero, ¿sí? Ahí está, ese es. Dale volumen friso. Yo, yo. Miedazo. Yo, él. Yo, él. Él y yo estamos aquí. Con Camila. De allá. Espera, espera, espera. Me está pasando mala letra, Paola. Paola. ¿Qué? Qué bola. Este, este. Mi gato se quemó. Pula de azucato. No pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué estamos acá? Vamos a soltar a la gente, todo el mundo, le vamos a impresionar. Somos del Luque, vamos a cantar. Vive la vida tarde, vamos a impresionar. A toda la gente, un saludo le voy a mandar. A mi hermana Marisol, me está viendo allá. ¡Eso! Espectacular. Yo probé una de vuelta, Carly, por ahí te sale. Bueno. ¿Cuánto? No, 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 no. ¡Veis esperando un poco! Hasta los camareros fotos aplaudieron. ¡Muchas muchachos! ¿Me quieren comer la tapioca? ¡No, claro! ¡Tienes tanto! ¡Qué grande, Cristian! Me gusta. Me gusta, me gusta. ¿Cuántos años tenés? Veinte años. Veinte, sos jovencito. Ya te vamos a vacunar, Cristian. Es el miércoles. Sí, claro que sí. Vacunate, Cristian. Sí, oye, oye. Vacunate. La próxima que venga, venilo así, pure, allá. Claro, sí. Tu libreta de vacunas. Sí, y hablando de vacunas, Cristian. Atendé, que es lo que pasa. Anda, venga, anda jugando. Anda jugando así, norsellado. ¿Qué tiene que ser garganta? Pero ¿por qué no? Quería saber si se iba a vacunar a su padre, hermano. Bueno. Pues me va a matar esta criada. Es mi hijo, ¿eh? ¿Orsellado es mi hijo? Bueno, ahí está. Quitamos las pelotas en el momento de que Cristian, con su freestyle y con toda la onda que tiene... Cristian de Luque. ...le pueda dar a uno de los agujeros, ¿eh? Acordate que ya los 500 están desechos. Ya se llevaron los 500, pero hay otros premios, como el de City Kinder, Abón. O el premio sorpresa que tenemos para vos, o bien si le quieres llevar a Camila, ¿eh? Yo, 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 se prepara Cristian el freestyle aquí con nosotros en Vive la tarde, ante la mirada de Camila. Nos rima una. Nos rima una impresionante. Bueno. Cristian, dale. Pero, 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 sí. Si nos rima, me arrimo. Eso es lo importante. Nos rima nada. ¡Cállate! Escribí algo. El verso libre lo que hace. ¡Es horrible! Bueno, dale, Cristian. Jugamos. En tres, dos, uno. Vamos, Cristian. ¡Socorro! ¡Uh! ¡Espera un poco! ¿Eso entró? Entró, entró. ¿Entró, Cristian? Espera acá, cállate. Tenemos el bar. Tenemos el bar, tiraña. ¡Mire, tenemos! Ahí está el bar. ¡Ay, y noche! ¡Ese es el camino, Cristian! Natalia, Natalia, no es por nada, pero... Yo pensé, 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 pensé. ¡Ese es el camino, Cristian! Pero si Cristian no miente de esta manera, aquí en televisión abierta, a todo el público, a todo un país... Ya, 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 el rima de ella. Si Cristian no miente de esta manera, en televisión abierta. ¿Después? Imagínate a Camila. ¡No! ¡Tiene que ser! ¡Se falla por la puerta! ¡Sí, no rima! Dale, un Camila. Tenemos que estar que nos falta plaza. A los dos nos falta plaza. Bueno, dale, Cristian. Vamos, Cristian. En tres, dos, uno... ¡Vamos, Cristian! Vamos, Cristian, tenés una más. Vamos, Cristian, tenés una más, ¿eh? Ahí quedó. ¡Es la tercera, te juro por mi vida! ¡Vale, tú, por... ¡Vale, tú! ¿Vale, igual? ¡Eh! Es la tercera, vencida, te juro por mi vida. ¡Matealo con fuerza! Y... Así llegas a la cima. ¡Vámenla! 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 ¡Vá, Cristian! ¡Vámenla! ¡Vámenla! ¡Ya te salió! ¡Cállate la mano! ¡Ya no se va a salir! ¡Vámenla! ¡Vámenla! Vení acá, Cristian. Vení acá, vení acá, te vamos a ayudar. Te vamos a preguntar. El tuyo no es la puntería. La mía es la del freestyle. Vos, ellos van a volver, hacíamos puertas del freestyle y vamos a volver a eso, Cristian. Esperamos, falta un poquito. Venían acá y en serio un talento impresionante. Sí, sí, bastante bueno. Así que vamos a, dentro de poquito va a volver eso. Bueno, a veces nos ves aquí en Vive la Tarde. Sí, siempre. Te conectás con la familia. Siempre, siempre. Siempre. Bueno, entonces, si es que nos viste el viernes, vas a responder correctamente a la pregunta. Atención, ¿qué cocinó Dani Marco Arco el día viernes? A, choripan B, chorichipa C, chorifugaza. Yo me pasé comiendo todo el programa. ¿Cuál es la respuesta correcta? Decime. El B. Muy bien. Vamos a ver, señor director. Por favor, adelante. Ahí está. ¿Viste? Por favor. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Te vamos a regalar un kit de City para que le lleves a Camila y te quedes recontra bien con ella. Genial. Jopa deportiva, espectacular. ¡Ey, con Carlitos! Carlitos, con cuello, te estás buscando ya. Güey, así el es. Es la vida real, dice. Gracias por visitarnos. Dale, genial. Cuéntate bien, amigo. De chocolate, que sí. Sí, hola, Lucas. ¿Qué tal, Natú? ¿Cómo estás, Lucas? Excelente. Lucas, vos sos yo, yo, yo también. No, no, no. No, esa no es tu onda. No, no, no. Ok, porque es futbolista. Y, más bueno. Más bueno. ¿Qué? Me gusta tu ceja. Riquel, ¿qué es lo que tienes así? ¿Qué te hacen en la pelu? Sí, en la pelu. Me re gusta. Mira. Vale, vale, vale. Me encanta. Así se re gusta. Pero, espera. No, es una cicatriz. No, no, no. No, no, no. Es la... Sí. Te hacen el bloqueado eso. No, le hacen en la pelu, mira. Como una cicatriz, porque acá sí tenemos una cicatriz en la pelu. Sí, sí, sí. Véjale, es un cicatriz. Yo le estoy hablando de sus panchas. O ese que hicieron también. Opa. Es la pelu, eh. No, me re... Porque se re usa ahora. Tienes tu pelu, quiero, así no me voy. La ceja. Qué caliente. De repente me da un taco ahí en la frente. ¿De dónde sos, amigo? De Luque. De Luque también. Me encanta. Y solo hincha de Luque. Sí, re fanático de Luque. ¿En serio, Pico? Así, re fanatiquísimo luego. Sí. Ok, no digo nada más. ¿Tú remera de boca? No, de Luque. Ah, a ver. Ah, de Luque. Tiene toda la onda, Luque. No, 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 nada que ver, sino que soy fanático, nada menos. Me encanta, no, fanático bien. Exactamente. Dios mío, parezco esa señora, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Verdad? No, en los 45 no vienen. ¿Por qué? ¡Señora! Lucas, ¿qué has ponido? 20 años. 20, que también te vas a vacunar la semana que viene. Un chiquitito. Y voy a pensar. ¿Por qué? ¿Querés vacunar? Vacunate, nada. ¿Por qué no querrías vacunarte? Ya me dijeron para este miércoles, pero también quiero y no les han... ¿Por qué, pico? ¡Vacunate! ¡Mames! Dense, tengo que vacunarte. Es demasiado importante. ¿Cuál es tu, cuál es el motivo por el cual no querés vacunarte? No, confía en la vacuna. Exactamente, no confío del todo. Ok, después yo te voy a pasar unos cuantos datos, vas a ver que te va a convencer. Ya todo te convence. Ok, ok. En serio, porque es una cuestión de información, nada más. Claro, claro. De no consumir mala información o desinformación, ¿eh? Eso nomás, pero es cuestión de que uno se interiorice nomás y, por supuesto, después que tome la decisión. Nosotros ya estamos vacunados. ¿Vosotras sí? Ya, gracias a Dios. Vamos a recibir la segunda dosis. Dentro de poquito. ¿Novia? Sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto estás sin novia? Y recién sitio, hace un mes y medio. Ah, también, relación nuevita. ¿Cómo la conociste a ella? En el parque. En realidad fue a través de un grupo de WhatsApp. Ah. Esperá, estaban en un grupo pero no se conocían. Le conocía solamente al hermano. Al hermano. ¿Cómo se llama el grupo para empezar? ¿Qué es el grupo? Yo era hace tiempo, yo era grupo de los amigos, luego algo así se llamaba. Yo le conozco ya a ella hace tiempo, pero hace poco quedando con ella. Ah. O sea, es la hermana de tu amigo. Sí. ¿Qué? Qué buen amigo. Un amigo de su... Pero qué bien. ¡Salud! ¡Muchas! Pero es que mejor que su amigo, que le conoce, que su amigo... Pero no es verdad, al final que vos le llevabas a tu amigo. Y vos, vamos por casa, papá, vamos a comer algo y después, no sé... Me he entrado a bañar, ya vengo, ¿sí? Y ahí está con tu hermana, ¿eh? ¡No! ¡Estando así, carlito! Yo te defiendo, yo te defiendo, no le hagas caso. No, no, no. Bueno, hace poquito entonces iba a mi novio. Sí, hace poquito. Qué guapo. Encima, como amigo, seguramente sabes todos los pormenores del amigo. Sí, sí, sí. Y ahí. Y justamente con Marlos. Su novia está mirando, ¿verdad? Sí, está mirando. Y te mandan un beso, no le hagas caso. ¿Cómo se llama tu novia? Mónica. Mónica, a Carlitos no le hagas caso, Mónica, ¿sí? Yo te pido disculpas de parte de Carlitos, pero no le hagas caso. Dicen los muchachos ahí, ¿te conocen? ¿Cristian te conocen? Cristian y Nicolás me conocen. Ah, está filmando todo. Allá está filmando luego. ¿La hermana de quién es? No, de ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Allá están diciendo algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Órale. No, nada que ver. ¿Qué pasó con Luján? ¿Qué pasó con Luján? No sé quién es Luján. ¿Cómo que es la hermana de otro de los amigos? No, está rompiando la voz. Mónica, no le hagas caso. Carlitos está diciendo, no le vayas. No le vayas a pelear. O sea, Luka, el terror de las hermanas. No. ¿Así te dicen? Ya lo que no, dejala en paz. Pobrecito, vamos a hacer algo. ¿Acaso jugando le hagas caso? Mónica, estás re jodiendo a Carlitos. No le hagas caso. No pasa nada, Mónica. Es show time. Así nomás le llamamos a esto. Es parte del show. Es parte del show, show business. Pero ahora es momento de jugar. Mira lo verdadero. Sí, porque Luka se puede llevar un premio también. Si no es para él, es para Mónica. Vamos, Luka. En tres, dos, uno. ¡Vamos! Vamos con el premio sorpresa. Déjalo más, Luka, eso ahí. Toma, acá tenés otra pelota. ¿Qué tal? Ay, me atenté, ¿cómo en qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Me atenté, ¿cómo en qué? ¿Digo? Ah, sí, cierto. Sí, cierto. ¡Vamos, Luka! Pero, ¿dónde anda metiendo? ¡Me escuché! ¡Ay, ay, ay! Tomá, 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 Luka. ¿Quién le deja? Debes concentrar a Luka. ¿Quién le deja concentrar? Debes concentre. Dale, Luka. Se tajo, le hizo el amigo. ¡Vamos, Luka! ¡Sí, se puede! ¡Vamos, sí, se puede! ¡Vamos, Luka! En tres, dos, uno, dale, Luka. ¡Ah! Ninguno. Vení acá, Luka. ¡Vale, Dios! No te vas a ir con las manos vacías, tranquilo, después de las bromas que te hicimos, así que te vas a llevar algo sí o sí. Sí. Si es que respondés correctamente. ¿Qué pasó el viernes en Vive la Tarde? ¿Qué jugamos el viernes en Vive la Tarde? A. Mete gol. B. Crucibe. C. Súper carro. La C. ¿Ah, sí? ¿La C? Sí. ¿Vamos, señor director? ¡Correcto! ¿Le vas a llevar el kit de abono a Mónica o a tu mamá, a quien vos quieras? ¿A quién lo vas a regalar? Y a mi novia. ¿No a tu mamá? No, porque en realidad yo vivo más en mi novia. Oye, en parlo. Dejándole. ¡Ah, ya se te está jodiendo! Hola, bien. Gracias, amigo. Gracias por visitarnos. Saludos a toda la República del Luque, ¿sí? Dale, gracias. Chao, chao. Saludos, Lucas. Otro participante para el Mete gol. A ver, Nicolás, bienvenido a Vive la Tarde. Vamos a ver si se... ¡Hola, Nicolás! Vamos a ver, Nicolás. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué maroso! ¡Qué capo, Nicolás, eh! Vos tranquilo. Me agarró la mano. Y encima sí con protocolo, porque fue con el tapabocas. Claro, le fregó el tapabocas. No, me fregó el tapabocas. ¡Hijo así nomás! Impresionante, Nicolás. ¡Y tu café! ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien? Sí, todo tranqui. ¿Impecable? Sí. ¿De dónde? ¿Sos de Luque también? Sí, Luque, por siempre. Son todos los amigos. Amigos de todo el grupo. Más o menos. ¿Vos sos el hermano de uno...? No, no, no. Yo no me meto. El hermano de la hermana. Imposta, la verdad. Y la verdad que... A medias. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Pero le conocés a quien estuvo recién con nosotros? ¿A Lucas? Sí. ¿Le conocés? ¿Por qué dudó? ¿Por qué dudó? A ver, Lucas no sale con tu hermana. No. ¿No sale con la hermana de Nicolás, del otro Nicolás? Tampoco. ¿Vos querés que un problema estéle a mi amigo con si no vayan? No, no, no. Le va a problemar. No, yo quería saber nomás qué se siente, ¿verdad? Que un amigo venga y que... Bueno, te despoje a la hermana. ¿Vocas te pusiste de novio con la hermana de algún amigo tu? Jamás, jamás. Yo le veo con bigote a la... Vale, mírame cómo voy a ver igual, Carlitos. ¿De novio no? ¿De novio no? ¿Por qué con bigote? Claro, con bigote. Claro que qué, con una más de los perros. ¿Vale? Jamás. De ninguna manera. Pero bueno, Nico, ¿vos también hacés freestyle? No, yo no hago esas cosas. Yo no hago esas. Él anda free. Ya se me dicen tus amigos ahí atrás. Anda free, no más de él. No, ni ahí. ¿Eh? No, no, hay posibilidad que yo... ¿Qué va a tener? Y ya cumplí 23, el 20 de julio. ¿Y vos sí te vas a vacunar? Sí, claro que sí. Bien ahí, partner. Bien, amigo. Bien, después le convencemos a Lucas, ¿sí? Sí, sí, hombre. Ahora háganme el favor. Le vamos a vacunar, Lucas. ¿Puedo mandar saludos a mi madre y a un amigo? Claro que podés. A tu madre y a un amigo. Lo que vos quieras, amigo, adelante. Saludos a mi mamá, Estela Ramona y al señor Pelé por el trabajo. ¿El trabajo que te dio? Sí, estábamos trabajando ahí. ¿El señor Pelé qué hacen? Y estábamos construyendo una... ¿Un constructor? Algo así. Qué guapo. Qué gusto que tengan trabajo, en serio. Sí. Se pone muy feliz. De verdad, Tajo Ventri, aquí hay que saludos al señor Pelé. Pero para seguir trabajando, uno tiene que estar resguardado también, íntegramente y en un, bueno, estado de salud correspondiente. Así que también para el entorno, para vos, para tu familia, es importante esa vacuna, ¿eh? Sí, claro que sí. Bueno, bien, le mandamos un saludo a la mami, también al señor Ramón, entonces, y a alguna chica en especial. Ah, qué... Es la hermana de... Él le va a salvar a la hermana. Saluda a Luz. Ella va a saber ya lo quién es. ¿Eh? Ella es la luz de tus días. La luz de mis ojos. ¡Qué bueno! La luz de tu vida. Algo así. Algo así. Viste que él es re tierno. La palabra sí. ¿Hace cuánto que salís con Luz? Somos amigos, no. Amigo. Pero, ¿cómo le conociste a Luz? Ay... ¿Los curas? No. Compañado de colegios. Compañado de colegios. ¿Pero son amigos nomás? Amigos nomás. Bueno. Pero porque vos no querés... No, ahora estoy comprometido con especializarme más y después recién pensar en él. ¿Y tú estudias? Bien. Y voy a hacer mi servicio militar este año. Ah, tu servicio militar. Por eso la postura y cómo estás así, como que bien. Claro que sí. Estaba trabajando con un policía y me enseñó a que la postura es algo importante. Ah. Y vos sabés que me llama mucho la atención esa posición recitado que tiene, ¿viste el recito? ¿Cómo pico recitado? No, pero es cierto. Él está como que muy... Está recto, sobrio, elegante. Totalmente, señoras y señores. Pero es cierto. En cambio, sus otros amigos pasaron acá. Ay, bata, deja de cantar. ¿Y por qué no es frío? ¿No está malo con él? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más bajo, más bajo tenés. Bueno. Regula, tranquilo nomás, Nico. Nato te tiene que hacer la cuenta regresiva. Yo te voy a hacer el conteo, amigo. Relajado. ¿Ustedes cuentan entonces? Yo te hago el conteo, ¿sí? Este es el primero, lo puedo practicar. ¿Qué es el primero, dale? Es absurdo, entonces. En tres, dos, uno. Mamá querida. Eso cuando un amigo me dijo que lo hicieron. Bueno, la chutata está bien, bastante. Ponete bien el tapazo. Bueno, bueno, sí, 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 claro. El punta cara ya no va, ¿eh? No, eso que me parece ser simpático no va. Dale, ahora sí vas a poder, dale, fuerza. Métele. Ahí, dale. ¿Qué pasó? ¿Cuánto uno me dejó? Última oportunidad. Tiene una oportunidad más, tomá esta pelota roja. La roja tiene suerte, prueba con esta. Tiene su... Sí, tiene ahí el toque de suerte. Bueno, vamos a ver, Nicolás, se prepara. Atención, señoras y señores, en tres, dos, uno. ¡Ah, ya no! ¡Ah, lo venía acá, Nico! Vamos a ver, ¿qué pasó el viernes? Si es que sabes que respondes correctamente, te llevas un premio. Así que no te preocupes. Bueno, tranquilo. Ahí está. ¿Quién tenía tapabocas de color negro el viernes? A, quien te habla, Carlitos, B, Dani o C, Sogüe. Respondes con la letra correcta y vamos a ver si te llevas algo. Sería el número tres. Sería la C. Sí. Sogüe. A ver, señor director. A ver. Es así. ¡Correcto! Se lleva un kit a bon, entonces. Felicidades. Gracias. Claro que sí. Gracias por venir a participar con nosotros. Un saludo a tu familia. Un gusto conocerlo a ustedes. Igualmente. Un gusto compartir con ustedes en su programa. Igualmente. Un saludo a tu familia.